buenos días mi gente buenos días como están saluditos un fuerte abrazo se acompaña aquí su amigo o los invito más bien a que me acompañe los invito a que me acompañen aquí a ver este vídeo y este pequeño vídeo los saluda su compa su amigo francisco del canal francisco y sus aventuras aquí andamos un día más haciendo un poquito de nuestras tareas ya que son tres mil pasaditos de tres mil acres los que tienen aquí en esta empresa pues aquí andamos en una área nueva que tiene estaca y hasta otra hallando un americano ya que viene que anda poniendo esta caja lo andaba alineando y pues hay que medir el terreno que hace ratito estaba bien seco y tienen el agua este hay que medir nuevos terrenos para seguir sembrando ostión y pues de eso se trata este vídeo dicen que no hay que no tienen suficiente ostión tienen como alrededor de bueno de por sí o sea les digo que son arribita de tres mil acres los que tiene la empresa y no tenemos ni siquiera utilizado qué será no algunos terrenos no los podemos utilizar por lo del camarón algo otros porque quedan en en las partes ondas donde no donde las corrientes se los llevan mira por ejemplo tras de este simborro de tierra que está aquí cruzando el agua está y luego se ve el agua otra vez allá allá las esquinas quedan hasta para adentro dirán y por qué no le echan ahí porque no se puede o sea como aquí no estoy parado ahorita aquí sí sí me detengo ahí se va te va sumiendo imagínate tú solo ahora el ostión que no se mueve pues la arena lo empieza a enterrar y atrás de conmigura un paso lecito saliendo ya tenemos desde las tres y media de la mañana que pues no se miraba nada no se miraba nada nada en completo que venir hay que venir y medir y sacar coordinadas y luego sacar este las medidas por ejemplo aquí traigo el el gps un jarmin un 610 un montana 610 que es con el que hago las las estrellas que saco las medidas y déjame les enseñará y ven ahí en el dedo de aquí y luego acá ayer que me puse a ayudarles a la gente a paliar a pesar de que tengo la espalda jodida pero por tal de ayudarlos llorando todo dolorido todo jodido ya sé que no debo de paliar pero allá ando de burro y chinto bueno raza pequeño vídeo no más para que no se olviden que aquí estamos todavía recuerde suscríbase suena la campanita ahí para que la campanita les dejen a saber y pues comenten también comenten comenten para poder este puedes ver que estamos activos y seguir echándole ganas así que estamos mi gente ahí les encargo el vídeo cuídense mucho recuerden haga bien y no vea quién que yo sí como los bendiga estamos